Y los señores de Bentley nos presentan el VENTAIGA EWV Azur Primera Edición Para celebrar la llegada del nuevo VENTAIGA EWV ya está disponible una Primera Edición Exclusiva Sujeta a una producción limitada durante los primeros 12 meses de pedidos Combina muchas de las opciones más deseables disponibles para el automóvil Como un paquete de detalles llamativos que solo se encuentran en el VENTAIGA EWV La insignia de la Primera Edición se puede ver en el exterior del automóvil Un tema que se extiende al interior con insignias en la fascia enchapada Así también como en bordados en los asientos y los exclusivos bordados y costuras de contraste De la Primera Edición que adornan los asientos y dependiendo de la edición de los revestimientos Se puede aplicar también en los mismos de metal hechos a mano De solo 0.075 mm de grosor y el salpicadero y los rieles ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!